de las elecciones municipales y como siempre hay denuncias de fraude de que esto aquello de que las cosas no salen bien en gran medida tienen asidero las denuncias yo no estoy tampoco que diciendo que todo esto no tiene sentido ¿no? Estamos hablando de las pruebas que hizo el PLD cuando hackearon de alguna manera sus impresoras con mucha facilidad y bueno hay cosas que de verdad tienen sentido y lo que habíamos hablado aquí de la denuncia del senador Iván Lorenzo sobre la gente que está en el poder y que estuvo de alguna manera relacionada con el fraude de del año dos mil veinte electrónico ahí del voto electrónico que se suspendieron y después de que que no que no estaban y las acusaciones que no era así y bueno todo se 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 fue se lo llevó el río en campaña ahora se está denunciando un fraude que se está orquestando en el gobierno y hay trauma en la fuerza del pueblo hay trauma porque dicen que ese personaje está montando su plataforma de fraude y que tiene ya su local supuestamente el edificio de H estamos hablando de que sería Pedro Julio Goico Pepe Goico quien estaría al frente de eso dirigiendo eso a dirigiendo orquestando un fraude ahora en estas elecciones municipales y de hecho sería un ensayo no imagino para para las generales de de mayo pero así están señores en la fuerza del pueblo muchísimos dirigentes creen que sí que hay un que hay un fraude y que lo está orquestando Pepe Goico yo no quiero yo quiero saber primero lo que ustedes creen mira con el tema de Pepe Goico no tengo que reírme porque con el tema de Pepe oye lo que pasa Pepe tiene la dificultad Pepe no Pedro Julio Goico Pedro Julio Goico Guerrero el general es coronel pero ya yo asumí que es general no pero esa firma de ese ascenso bajo en su gobierno con Luis el señor Goico en muchas alocuciones que él dio muchas entrevistas en las que él participó dio a relucir sus cualidades el alcance de sus funciones y su expertise técnico y él dijo muchas veces muchas veces que tiene la instrumentaria que sabe cómo hacerlo y que ha hecho y todo lo que ha definido que ha hecho que sabe cómo hacerlo tiene que ver siempre con el espionaje de escucha la contrainteligencia que se presta para todo ese tipo de fucherías de fucherías manipular tergiversar romper dañar no lo digo yo el propio señor Goico señaló que él hacía eso y que todos los otros hacían y por eso también estaba en la capacidad de hacer entonces una persona con ese perfil con esas cualidades y con esa autoproclamación de hacerlo sin temor a nada no es un señor evidentemente valiente porque fue sometido está involucrado muchos casos ha caído preso y sabe que un presidente con el poder que tiene un expresidente en este país lo apoya imagínense él con el apoyo de un expresidente con todas esas cualidades y que tiene su gobierno que ya le entregaron le devolvieron su su calidad de militar la ordenanza de reintegrarlo ahorita lo reintegran y lo dependen en qué va a estar si su jefe político está en política está en política ahora cuál va a ser la función de goico yo no creo que va a ser un dirigencia habitual no va a salir una guagua a buscar a llenarla de gente para llevarla a votar él no va a estar de jefe de escorta de hipólito entonces cuando el río suena es porque algo trae por eso yo decía ahorita en otro corte yo no me atrevo a decir que esto es falso que verdadero yo lo que sí digo pongan el ojo pongámosle el ojo porque mire lo que pasó en el 20 en el 20 hubo menos verdad temor a que sucediera algo que sucedió siempre ha habido muchas denuncias pero en la república dominicana teníamos décadas de procesos electorales diáfanos que trancurrían y lo que pasa y el que ganó ganó y el que perdió perdió el único chin que hubo por ejemplo quizá detención fue cuando la relación de hipólito que se armó un bienveno sabe que guido se puso loco por un lado pues pegó y por el otro y tuvo que llegar el pino donde hipólito hacer que hipólito saliera a la noche hablar para que aquí no amaneciéramos en una guerra civil fuera de ahí todos los demás procesos no han habido tales problemas hasta el 20 para mí el 20 representó un quiebre no un punto de inflexión en torno a la como la gente asume los procesos electorales y ahora se han evidenciado muchas falacias muchas faltas realmente en el proceso venido con la junta el tema de la vulnerabilidad de los equipos la improvisación de la junta en el montaje en las pruebas los errores que se dieron las denuncias de los partidos de oposición de que eso está orquestado para que falle que eso eminentemente va a fallar de que se pueden hackear de que todas las denuncias usted no puede decir no como dice el presidente de la de la junta muy muy alegre no pueden dormir tranquilo no señor no podemos dormir tranquilo nosotros venimos de un proceso el más reciente por si usted no se acuerda por si usted no vivía aquí por si usted no vivía aquí cuando eso nosotros venimos de un proceso en el 2020 que se superaron unas elecciones que nunca había pasado en este país y estas son las próximas la más inmediata no podemos dormir tranquilo aquí nadie va a dormir tranquilo hasta que pasen las elecciones cuando pasen las elecciones que no haya problema salvo la diatriba que se hace normal pero que no se suspenda a partir de ahí entonces diremos si vamos a dormir tranquilo pero no antes y mucho menos con denuncias de falencias y todo lo que hay en el proceso hay policía electoral claro siempre sería bueno que la junta central electoral junto a la policía electoral y quizás pedir colaboración no sé de qué organismo de inteligencia y hablo estoy corriendo al dni y hablo la vaina es la vaina es otra la de lo que la chaval viene la dna está ahí promulgada y las elecciones vienen ahí con una dna activa que lo que la chaval viene y se denuncia que me metió en mano le pueden meter mano están dando una dirección física están dando que es en el edificio h ajá y la nueva dni vayan investiguen vayan investiguen la dni del gobierno se está denunciando que su partido de gobierno está armando un vayan para el gobierno y lo van a invertir ellos mismos pero la junta central electoral tiene que encabezar eso la junta la junta que no ha pagado los cuartos de las elecciones que tenemos que hablar eso en nuestro corte pero la junta que tiene 16 16 mil equipos con 16 mil impresoras wifi con el wifi abierto que dicen ellos que lo resolvieron en una semana pero entonces denuncia que se van a retirar de los comisos para que les reten en legitimidad eso no no pasaría esa vaina maracayo tú no tú no te retiraría si tú no ves cosas así no de un evento es peor no es peor señores aquí puede pasar algo si este este asunto se va estrechando cada vez más entre la oposición y el partido de gobierno aquí puede pasar algo porque las pasadas elecciones los resultados han sido muy holgados entonces no hay forma y el resultado más estrecho que tuvimos lo tuvimos 2012 en el 2012 pero uno de los candidatos y polito mejía dejó eso así dijo no no admitió la derrota eso y si este hombre ganó dejen eso y recuerden ustedes que se iba a armar se iba a armar pero ahí está más rabioso tú y polito que manda la ola y señores ya felicidades señor presidente al nuevo presidente y no hemos dado cuenta que luis no es como polito yo recuerden la anécdota edwin edwin y yo siempre recordamos la anécdota de que en el puente ahí en la defilló frente a telantilla se tiraron un grupo de altos dirigentes del prd con armas largas armas largas hace un rebú altos dirigentes altos dirigentes cuando perdió la elección cuando y polito perdió la elección en el 2012 pero pero dijo un hombre de apellido te asustado ya 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 entonces te lo digo yo deja esa vaina con arma larga lo mismo que estaba en el 2004 bueno hay bueno hay un hay unos recién impuestos ahora que estaba desde el 2004 también estaba con arma larga y secuestrando sigue maracayo y un habla bonito entonces si nosotros llegamos a una elección y el resultado es de una diferencia de unos 4 o 5 puntos problema sabiendo todo el terror que hay en el partido de gobierno de que y si perdemos y la retalación y la venganza que va a venir con toda esta gente nosotros que hemos violado tantos códigos de de esta situación y todas las leyes códigos códigos eh tengan cuidado hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado y sabiendo muy bien que estas elecciones municipales son muy importantes para el gobierno importantes para todos porque son un termómetro de lo que podría pasar en las generales no pero yo hablo de las de las presidenciales si todo lo de las presidenciales maracayo pero óyeme una cosa cuando hablábamos de aquellas elecciones no no estaba esa fragmentación no estaban las municipales primero las primeras municipales se produjeron en 2020 maracayo y ahora mismo si ganan si la oposición logra hacerle mella al gobierno el escenario político podría cambiar de cara a las generales de cara a las presidenciales y congresuales maracayo entonces esa ahí es que radica la importancia de que el PRM pueda lograr la mayoría de las alcaldías y eso explica por qué Abinader está en los lugares donde los alcaldes los candidatos alcaldes están mucho mucho más flojos y está haciendo una presencia masiva y bueno una presencia masiva que pareciera él el candidato de esas demarcaciones y ahora mandó su esposa para Santiago la primera dama de Santiago metía exactamente hay que tomar elementos en consideración es el PRD PRM PRD que está en el poder la misma vaina recuerden que Hipólito Mejía en el 2012 como dije dijo bueno déjenlo así pero todo se demostró después al otro día se demostró que él tenía una amistad con Danilo Medina y habían hablado y siguen siendo amigos en el 2004 Hipólito Mejía perdió por una amplia ventaja un amplio margen y también querían hacer un lío también querían hacer un lío y fue Hipólito que también salió al frente y dijo no señores ya yo perdí si vamos a lo lío tradicional el PRD desde la silla blanca que se armaron y del concordazo que hubo muertos y de todo pero teníamos a Hipólito Mejía al frente de que si se armaba cualquier problema él iba a ser responsable iba a tener que dar la carga ahora tenemos a Hipólito Mejía detrás de de Abinader detrás del poder con el control de las fuerzas armadas cualquier lío que se arme el responsable es el presidente de la república no es Hipólito y un pepe goigo que va para allá y y estamos hablando de que si como van las cosas quien estaría disputando la presidencia sería Leónel Fernández archienemigo de Hipólito Mejía habría que ver si Hipólito estaría en la misma en la misma situación de decir no ya dejen eso así ganó ganó Leónel Fernández señores se puede dar un lío aquí así que estén atentos y no duden nada bueno mientras tanto en la fuerza del pueblo están en para con Pepe Goico el señor Goico Pedro Julio Goico general Goico son señales son señales dirían bueno esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo